Queridos amigos, estamos para SDP Noticias, celebrando una misa de requiem para el emperador Carlos I, Beato, Carlos de Austria, emperador de la paz. Estamos con el archiduque Carlos Felipe de Asburgo y Lorena, su esposa Ancler de Asburgo. Por favor, ¿nos pueden contar, nos pueden narrar de qué se trata o por qué estamos celebrando esta misa? Sí, por favor. Desde el mes de mayo de 2017, la Liga de Oración del Beato Carlos, usted tiene una representación aquí en México, y es la Liga de Oración del Beato Carlos quien invitó a esta misa el 23 de octubre para celebrar el centenario de los intentos de paz del emperador Beato Carlos, intentos de paz durante la Primera Guerra Mundial en Europa. La Liga de Oración se constituye oficialmente como una asociación religiosa en 1962, pero viene de un grupo de oración que desde finales del siglo XIX está rezando en pro de lo que ha sido el archiduque Carlos de Austria, quien se volviera emperador, porque una monja húngara estigmatizada dijo que él se iba a volver emperador y que iba a sufrir mucho. Como una profecía. Fue una profecía, una profecía que también dijo uno de los papas, cuando en realidad el archiduque Carlos no tenía por qué ser emperador. Él fue el último emperador de Austria y fue el único jefe de Estado, al final de la Primera Guerra Mundial, que intentó, junto con el Papa Benedicto XV, de parar a toda costa la Primera Guerra Mundial, que causó millones de muertes. ¿Es por esto que lo llaman el emperador del pueblo? El emperador de la paz es el nombre, el apodo, bueno, no el apodo, pero sino el nombre que le dio el Papa Juan Pablo II cuando lo beatificó en 2004 en Roma. ¿Por qué? Porque dijo que fue el único hombre político que, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, buscó parar la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, gracias a que él hiciera esos intentos, salvó millones de vidas, que si no hubieran sido perdidas, porque se hubiera probablemente prolongado la guerra de unos años más. Sí, les comentaba sobre el sobrenombre del emperador del pueblo, porque en algunas páginas de internet, que ahora todo el mundo busca en internet, mencionan que incluso la aristocracia hacía como un poco mofa de esto, por la razón social que le movía a él para con los pobres. Exactamente. El emperador Carlos era profundamente mariano, profundamente cristiano, y él, en cuanto se vuelve emperador, es decir, a finales de 1916, decide aplicar lo que era la doctrina social de la Iglesia. Él, en Austria, es el primero que empieza a hacer unas medidas sociales que a la fecha siguen. Él daba ropa de él para los austríacos que estaban muriéndose de frío. Él prestó los caballos de la corte para que pudieran traer carbón. Él también permitió que hubiera mucha madera para tratar de dar madera para que hubiera fuego en los diferentes hogares. Él estaba absolutamente volcado en su pueblo, se consideraba el padre de su pueblo, e hizo lo imposible para que no solamente parara la guerra, pero mientras estaba en guerra, que hubiera medidas sociales que permitiera a las personas vivir mejor. Esto fue lo que llamaron en un momento el primer Ministerio de Asuntos Sociales, y que sigue hasta la fecha, ¿no? Exactamente. Él fue el que puso el Ministerio de Asuntos Sociales, también puso dentro del Ministerio de Asuntos Sociales, no sé si un ministerio, pero ciertamente se interesó mucho a la condición de las mujeres para que pudieran vivir mejor, que vivieran en este momento. Esta fue la razón por la que de alguna forma podemos decir que fue traicionado y exiliado, y terminar viviendo en la pobreza, por llamarlo de una forma, este, a comparación a cómo vivía, siendo, viviendo como rey o como emperador, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, bueno, en esencia, la traición viene fundamentalmente de los francomazones. Había un movimiento muy importante, francomazón, a finales de 1918, que a finales de cuentas, lo único que querían era el poder por el poder. En Beato Carlos lo único que quería era la paz. Y dijo, y si la paz se logra perdiendo yo mi imperio y mi vida, con gusto la doy. Entonces, él presenta un plan de rendimiento incondicional, en donde en ese momento el soldado enemigo más cercano de Viena se encontraba a más de mil kilómetros. Sin embargo, se rinde con tal de que se acabe la guerra mundial. Y con ellos se salvan millones de vidas. Y por eso se le llama el emperador de la paz. Porque dio su vida y su imperio por el final de la primera guerra mundial, que por cierto, el año que viene, el año 18, se cumplen 100 años de haber terminado la guerra. El 11 de noviembre. Ok. Entonces, él termina en Madeira, cuando lo exilian. Ahí muere él. Entonces, curiosamente, yo estaba leyendo un poco de la historia y veo algo paralelo con Maximiliano. Primero la edad, ¿no? Es casi similar la edad en que ambos fallecen. Y también ese idealismo, esa ideología por proteger a los pobres y a los más desamparados. Tengo razón. Así es. Él era un idealista. Pero más que un idealista, él realmente tenía sus fundamentos en hacer la voluntad de Dios. Es decir, su programa político era buscar en todo lo que hiciera políticamente y en su vida personal, era buscar la voluntad de Dios. Y evidentemente, siguiendo Cristo y con una gran devoción a la Virgen María. Era muy mariano. Entonces, pues, ¿qué nos dice Dios? Que no tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar la fraternidad, tenemos que buscar la negociación, el diálogo. Y eso le costó su imperio, porque en aquel entonces, definitivamente, en Francia, el jefe de Estado que era el Clemenceau quería la victoria total, es decir, a costa de lo que fuera. Y eso no era la entrevista del peado de Francia. Bueno, pues, queridísimos Carlos, Felipe, Angler, Habsburgo, Lorena, agradecemos muchísimo la invitación a este evento. Agradecemos muchísimo el que nos compartan un poco de la historia que muchos católicos, si no católicos, no saben. ¿Algo que quieran decir en especial para los lectores de SDP Noticias? Pues yo nada más quisiera decir que les invitamos a ver el sitio internet sobre el Beato Carlos, si les interesa su vida. El sitio internet es www.beatocarlos.com Ahí está toda la vida del Beato Carlos, están las oraciones, está también la parte de la homenía del Papa Juan Pablo II. También hay testimonios de curaciones y favores que nos da a través de la intercesión del Beato Carlos, que se han hecho desde el mes de mayo de 2017 ahora, que son bastante numerosos. Los invitamos a rezar por intercesión del Beato Carlos o a unirse a la Liga de Oración, que es solamente un compromiso de nosotros con Dios a través del Beato. Pues muchas gracias y les reiteramos nuestro agradecimiento. Estén muy bien. Para SDP Noticias, desde la Iglesia de San Jacinto, la Misa de Requiem del Beato Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.